La camioneta estaba parqueada a las afueras de su casa No la movían en todo el día y fueron a vender postre de natas La camioneta sigue parqueada a las afueras de su casa No la movían en todo el día y fueron a vender postre de natas La camioneta sigue parqueada a las afueras de su casa No la movían en todo el día y fueron a vender postre de natas La camioneta sigue parqueada a las afueras de su casa No la movían en todo el día y fueron a ventajos de dadas La camioneta estaba cargada, la puerta desplaza No la movían en todo el día y fueron a ventajos de dadas La camioneta sigue cargada, la puerta desplaza